En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se os dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Ayer comentaba el fragmento anterior de este capítulo 5 de San Mateo. El Señor nos decía allí que teníamos que ser capaces de dar, de acompañar dos millas al que nos pide que le acompañemos una, de prestar incluso. Y hoy nos dice que tenemos que ser capaces de amar hasta al enemigo. Amar al enemigo. Qué difícil, qué difícil. Jesús nace en una cultura y en una religión que tenía estipulado el carácter, la medida de la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Por eso dice, habéis oído que se os dijo, está hablando a judíos. Amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Ojo por ojo, diente por diente. El judío podía tener venganza con la conciencia tranquila. Pero Jesús ha venido a corregir todo aquello que se había infiltrado en el Antiguo Testamento y que no era revelación, que no era enseñanza divina. Y este es uno de los puntos, uno de los más importantes. Y él, como legislador supremo, porque es Dios, después de haberle recordado cuál era la enseñanza que habían recibido, habéis oído que se os dijo, añade, pero yo os digo, está cambiando la ley. Y lo hace porque puede hacerlo, es Dios. Está por encima de cualquier otro que les hubiera enseñado otra cosa, incluso por encima de Moisés. Habéis oído, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero qué difícil es, qué difícil es. Yo creo que todos nosotros tenemos enemigos. Todos nosotros tenemos personas que nos han hecho daño. A veces mucho daño, muchísimo daño, otra vez no tanto. Y también todos nosotros hemos hecho daño. Quizá hemos hecho menos del que hemos recibido o más. Todos nosotros posiblemente somos vistos como enemigos por otro, quizá sin querer y quizá sin culpa nuestra, pero es así. Porque hemos ocupado un cargo que el otro quería. Porque tenemos unas cualidades que el otro no tiene. Un éxito que el otro no tiene. O porque hemos hecho algo realmente mal. Bueno, pues el Señor nos está diciendo, si quieres que te perdonen, tienes que perdonar. Si quieres que sean comprensivos contigo, tienes que ser comprensivo con el otro. Si quieres que tengan en cuenta tus circunstancias, como un atenuante o incluso como un eximente, tu historia, lo que te pasó de niño, la familia que tuviste, lo que sea, tendrás tú también que ser comprensivo con el otro. ¿Cómo pretendes? ¿Cómo pretendes pedir una medida que no estás dando? ¿Cómo pretendes que te perdones si tú no perdonas? Que te entiendan si tú no comprendes? Y hay una cosa muy importante. Creo que es la primera. El Señor lo enseña con su sabiduría divina. Dice, amad a vuestros enemigos, amad, id más allá. De él, no hacer daño al enemigo. El judío decía, puedo hacer daño. Dice, bueno, siguiente etapa, no hago daño, pero no hago el bien. Jesús dice, amad. Pero a continuación dice, rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Rezad. Por ahí hay que empezar. Cuando uno reza por alguien que te está haciendo daño, ya no puedes tener odio en tu corazón hacia él. No puedes. Claro, alguno quizá pueda pensar que su oración es una oración de maldición. Señor, que a esta persona le caiga una desgracia. Es evidente que no es a eso a lo que se refiere Jesús. Rezad. A veces me han preguntado, ¿y qué pido por esa persona que me ha hecho daño, que se ha portado tan mal conmigo? ¿Qué pido? ¿Qué voy a pedir? Que le toque la lotería, que tenga buena salud, que le vayan bien los negocios. Dice, ¿por qué no estás pidiendo para esa persona su conversión? Es lo más importante. Yo todos los días rezo por determinadas personas, por una muy en especial, y todos los días rezo por esas personas, por esa persona, todos, todos, todos los días. Todos los días rezo por su conversión, por su conversión, que se convierta, que se convierta, que se convierta, que deje de hacer daño, que se convierta, que se convierta, que cambie, que escuche la voz de Dios. Rezad. Es el primer paso. Empecemos por ahí. Pedir la conversión para los que nos están haciendo daño, que se convierta, que se dé cuenta de que está haciendo el mal. Ya no puedes sentir odio hacia una persona por la que estás rezando. Ha sido capaz de canalizar el sentimiento de rencor o de venganza y transformarlo en una bendición. Te ruego, Señor, por esa persona. Te ruego por esta otra. Te ruego, te ruego por esa persona. Que se convierta. No le deseo nada malo, que se convierta. Y si alguna vez tengo la oportunidad de hacerle el bien, entonces rezo por mí. Ayúdame, Señor. Amar a quien me ha hecho daño. Ayúdame, Señor. Porque es algo difícil. Señor, ayúdame a amar como tú. Ayúdame a intentar ser perfecto como tú. Ayúdame, Señor, a amar a quien me ha hecho daño. Porque yo también tengo necesidad de que me perdonen y de que me amen. Que así sea. Ayúdame, Señor, a amar CC por Antarctica Films Argentina